Bienvenidos a la vida real, o como dice en su programa de clases, Ciencia Política 1. Soy su instructor. Mi nombre es profesor Maurice Fitz. Fitz. Hoy voy a darle su primera lección de política. ¿Están listos? Ahora, necesito un voluntario. ¿Quién quiere ser? Con razón esta nación se está quedando detrás del resto del mundo. Nadie en este grupo tiene algo de iniciativa. Ah, un valiente. Pase por aquí. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Malik Williams. A sus órdenes, profesor. Malik Williams. Señor Williams, ¿quiere usted leer los nombres con asterisco junto a ellos? Las personas que escuchen su nombre se levantan. Marvin Anthony, Wendy Arrington, Tania Arroyo, Chris Barlow, Sky Blue, Jennifer Bryant, Pamela Boris, Eric Cannon, Kristen Connor, Judith Danson, Patsy Ewing, Mark Katz. ¿Malik Williams? ¿Qué? Gracias, señor Williams. Cumplió su comisión. ¿De qué es la lista? A las personas que fueron mencionadas, la universidad me ha ordenado que les informe que sus cuotas financieras no han sido cubiertas hasta ahora. Pueden salir a arreglar sus deudas, pero no pueden volver a esta clase hasta haberlo hecho. No existen dádivas en el mundo libre y, por tanto, no las hay en mi clase. Gracias y buen día. Profesor Phipps, necesito esta materia para mi área. Por favor, si yo... Jovencita, cálmese usted y vaya a la oficina de asistencia financiera. Hágalo. Oiga, ¿y yo qué? Usted también tiene un problema que arreglar, ¿no? Sí, pero yo tuve iniciativa. ¿Qué eso no cuenta, hermano? Señor Williams, no aprecio ni tolero los chantajes baratos en mi curso. Puede ir a la oficina de asistencia financiera o apelar al departamento de atletismo. No soy un simple atleta. Eso está por verse. Espero que todos ustedes hayan visto la utilidad de esta elección particular. Ahora que quitamos las trabas burocráticas del camino, podemos entregarnos a la política de verdad.